Escuchen niños, ¿a cuántos de ustedes les gusta cantar? Vaya, parece que a todos. Pues vengan y juntos cantemos un nuevo canto. Ven a cantar, ven a cantar, un nuevo canto al Señor. Ven a cantar, un nuevo canto al Señor. Es una canción que llena de alabanza, y gozo traerá al que triste está. Es una canción que el corazón alegra, y lo entonaré en alabanza al Rey. Señor, te alabo y gracias, por la vida te doy y te amo, te amo, vivo en Jesús. Es una canción que el corazón alegra, y con gratitud, con gozo cantaré. Señor, te alabo y gracias, por la vida te doy y te amo, te amo, vivo en Jesús. Ven a cantar, ven a cantar, un nuevo canto al Señor. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar.